El escenario es este, las grandes cadenas de mercado Observen en medio de la multitud al hombre de camisa blanca Parece un cliente más, pero escuchen Siento que se volvieron a buscar los que se han ido, dicen que haciéndole No hace nada Tengo que llevar a cabo Ah sí ospuro, tenés que partir, por que todo va bien Es el único El único que no morir En el roma sin mesura parte el guay Sí Imagina parto yo Yo creo que podría yo partir en el roma sin mesura Al toque, si le voy a dar el sol puerto El barrio sale a recuperar Cuando sale el supermercado con la mochila cargada Quieren ver tu mano atada, siempre serán igual Los vandaloyas tienen cara en su cara, dice acá, por eso acábalo Son puros mosquiosos gobernándonos, el palacio de gobierno está la siente delincuente Estamos preparados pa' acabar con el descaro Se hicieron millonarios con los miedos de la gente, repito Por favor que mi rap sea un delito, me deleito yendo contra la corriente, la ley del escrito El oro en la corona del papa derrito, un portonazo a Roma pa' que quede goma Yo por acá no te la voy a comprar, yo tanca el rap, ataca tu plan como lanza internacional No es el final, es el comienzo nomás, pa' reprochar toda la mierda que ha sido la humanidad Roba sin mesura, cosura viene desde arriba, activa tu memoria, ahora la historia sale repetida Roba, roba, roba sin mesura Roba, roba, roba sin mesura Roba sin mesura, cosura viene desde arriba, activa tu memoria, ahora la historia sale repetida Roba, roba, roba sin mesura Roba, roba, roba sin mesura Se muestra sucia El robo lo prohibido, la angustia a los delirios, recorpo a dolorido Atentado a lo establecido, convicciones lo he fingido Vígido como el camino del delito invito, sigo el hilo delictivo Fijo el objetivo, decido y pulmino Libro, sin cuidado va el adicto, otro convicto en tu jaula de mala muerte Mientras el delincuente del presidente más invierte, más ganancia, más decente Lo ve la gente, no lo veo yo, no lo ven los míos mientes Me salgo en el super, me paso en el metro, no pago la micro, no les tengo respeto En completo desacato, al unizaje y botonazo, en Puerto Ferrani, tu casa, tus zapatos Robo sin mesura, aunque hacer este arrebato La usura viene desde arriba, la justicia te tapas Roba sin mesura, usura viene desde arriba, activa tu memoria, ahora la historia sale repetida Roba, roba, roba sin mesura Roba, roba, roba sin mesura Los que más andan robando, son los grandes empresarios We representen en el barrio Los traficantes, no quieren el cambio Los de eterno y corbala siempre son los masicarios Hay dos tipos de robo, la del rico y la del pobre El pobre roba ropa y el rico te roba el cobre El proveedor de un banco, asalta una farmacia El Tusi como el crack, financiando democracia Damn, they taking out your eye We be fighting black like Fabiola Camping Jai Shout to my, yo no robo por ser flojo Robo porque está loca, comprar un par de choclos Sigo volado y el crack me tiene chato Dejo así el fiscal, estar en cama con los pacos No estamos locos, al contrario, estamos claros Con las manos en el barro, el viento y el pisar La sistemática victimización mediática Revela que lo que realmente importa es la manipulación Perfecta coordinación de otra esfera De otras cúpulas sin culpos y para razón Gran conmoción, atracan otra bencinera Una depravación, violentan a la cajera De la cadena más grande, de la que depende Del vigilante hasta el presidente Y quien define que eres el delincuente Su excelencia, ya se nos colmó la paciencia Afírmate que a fin despejaremos el robo de tu herencia La burguesía dupleta va a la balanza Prudente, no es ser cobarde, demente Mira, piensa, es diferente al alarde Que la alarma se desarma, solo haya la forma de hacerla Inventarla y lo que vale es la libertad Roba sin mesura, usura viene desde arriba Activa tu memoria, ahora la historia sale repetida Roba sin mesura Roba sin mesura Usura viene desde arriba Activa tu memoria, ahora la historia sale repetida Roba sin mesura 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 Roba sin mesura